Mira esto, un pedacito aquí, a ver si te gusta Estoy aquí yo como jodiendo un rato aquí en el carro Subo ahí un poquitito Mira Como suena, como suena Boy, 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 boy Como, como, como suena Justo ando el volumen Boy, como suena Yo, yo, yo Me gusta tirarme un free Me gusta fluir sobre la pista, mi pana Mira como rápidamente Represento todo el every pana No tengo nada al lado para que me digas Un par de palabras, pero igual voy a impropizar Como me dará a mí la puta gana Yo, 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 yo Me gusta tirar la rima bien alto Pero eso que no me parampana Mira como rápidamente destaco de barro No pueden hacerlo los tiros hasta dentro del carro Vamos a hablar de paloma Y esto no es anonimato Vamos a tirarme un free Es como bueno Mira, a todo el mundo Les gusta la paloma Les gusta la seducción Les gusta como detonan Pero no todos tienen el ladrón en su zona Y todo el mundo en internet Todo el mundo lo valora Entonces dime que tantas